Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído ustedes por Moldeo Interactive mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad vamos a ver un poco más de ReactiveX algo que me han pedido explicar que es todo el tema de Subject no va a ser un video de una gran explicación de Subject porque necesito explicar lo básico si no nos vamos a meter en un lío pero sepan que vienen más videos posiblemente varios en una semana acerca de todo lo relacionado con este operador Subject y todo lo que es multicasting de Subject behavior Subject, en fin, todas las cosas que tiene Subject pero para empezar vamos a ver en este video lo básico, que es Subject y como utilizarlo hay ejemplos en la documentación de RxJS, me voy a valer un poco de esos para explicar como se comporta Subject Subject, básicamente hay que importarlo por supuesto como todo lo de RxJS se llama Subject, como pueden ver esta mayúscula quiere decir que es un objeto y la particularidad que tiene, por sobre otras cosas que tiene RxJS que ya hemos visto es que Subject viene a ser una especie de observable que puede obtener múltiples suscripciones ¿cómo es esto? lo explico vamos a crear primero una Subject, que viene a ser ya una especie como de objeto especial diferente a lo que veníamos viendo de lo que es un observable es un observable pero permite múltiples suscripciones para eso voy a crear primero un Subject, voy a poner de nombre Subject estos ejemplos lo pueden encontrar en la documentación oficial de RxJS les voy a dejar el link también y hacemos así, hacemos New Subject con esto solo ya tenemos creado un objeto Subject podemos complejizar un poco más lo que es la declaración y podemos mandarle parámetros o podemos hacer así por ejemplo si sabemos que nuestra Subject va a recibir solamente valores numéricos podemos decir que sea tipo Number para así ahorrar rendimiento en el sistema de hecho es la recomendación, si va a ser un String por ejemplo hacemos acá, ponemos String si va a ser un objeto, un Array, ponemos Any y si no nos interesa ninguna de las dos cosas no ponemos nada y lo dejamos en blanco ¿qué tiene de particular Subject? que nos permite generar múltiples suscripciones primero generamos las suscripciones y después generamos la observable es medio como al revés de como veníamos trabajando pero es muy útil cuando justamente tenemos una sola observable que va a mandar muchos datos cada uno de esos datos se va a procesar de una manera distinta o de la misma manera y queremos tener eso separado en múltiples suscripciones como si fuera una ramificación si, voy a mostrarlo un poco hacemos Subject.subscribe porque vamos a armar la suscripción que esto ya lo hemos hecho muchísimas veces y acá adentro recibe lo que tiene que recibir normalmente cuando armamos la suscripción teníamos y les recomiendo mucho ese video en el cual explicamos el ciclo que tiene una suscripción que teníamos el Next, el Error y el Success en este caso se suele trabajar muchísimo con Next se suele hacer así se suele hacer así se suele hacer así el valor que vamos a mandar si por ejemplo Next va a recibir dos valores podemos mandar más de uno bueno, en N no pero en X por ejemplo sí ahora vamos a ver bien eso voy a hacer una FatArrow porque queda el código mucho más cómodo y hacemos Console.log y acá podemos imprimirlo si no queremos imprimirlo en la pantalla si queremos hacer procesos todos esos procesos irían acá si en lugar de una FatArrow queremos usar algo así también podríamos se podría llegar a hacer así por ahí hay que hacer la FatArrow igualmente así, ahí está así también funcionaría entonces, dije Console.log porque Console.log porque voy a imprimirlo directamente en la consola no nos vamos a buscar un problema cuando estamos explicando algo que muy probablemente si lo están viendo no lo conozcan y si lo están viendo y quieren aprender más de este tema bueno, primero lo básico y después vamos a lo complejo ¿sí? entonces como siempre entonces hacemos observable A voy a hacer la primera observable dos puntos y dentro de esto mismo también una cosa que hicimos mucho en ejemplos que es para probar poder hacer esto ¿no? poder hacer el signo este signo dólar y hacemos las dos llaves y la variable que vamos a entregar y vamos a hacer otra exactamente igual ¿sí? que en lugar de ser OBSA le vamos a poner OBSB para que se distingue ¿sí? este es el ejemplo que más se suele utilizar para empezar a aprender el tema de la subject con RxJS y el ejemplo por supuesto está en la documentación oficial de RxJS ¿no? yo simplemente voy a ir explicándolo y modificando algunas partes para que vean el comportamiento entonces hacemos next y podemos mandar un número ¿qué hace la gente de RxJS? manda un 1 y un 2 cada uno de estos next es una observable entonces en realidad lo que estamos haciendo es mandando dos observables pero cada una de estas se va a suscribir va a tener dos suscripciones distintas esto es una de las cosas interesantes que tiene vamos a mandar uno y vamos a mandar dos y les muestro cómo se ve en el browser bueno acá lo podemos ver OBSA manda 1 OBSB manda 1 OBSA manda 2 y OBSB manda 2 ¿por qué? porque hicimos next 1 y next 2 y la observable A lo único que hace es imprimir ese mismo valor y la observable B exactamente lo mismo vamos a hacer una pequeña modificación para que vean algunas utilidades que puede tener esto yo puedo en este caso decirle a la observable B que en lugar de imprimir simplemente el número que le sume 1 y entonces voy a tener mis dos observables cada una con dos suscripciones y en el primer caso va a mandar el 1 se va a imprimir 1 pero en el otro va a ser 1 más 1 y en el segundo caso va a mandar el 2 se va a imprimir 2 en el A y en el otro va a ser 2 más 1 guardamos y vemos cómo se ve en el browser y acá tienen un poco lo que decía manda 1 imprime 1 pero el segundo es 1 más 1 es 2 y en el segundo caso manda 2 imprime 2 pero el otro es 2 más 1 igual 3 quiere decir que teniendo una una suscripción una arquitectura de suscripción en la cabeza muy bien planteada podemos hacer un rendimiento con RQJS fenomenal y una reutilización de código también fenomenal porque aparte súmenle que todos los operadores de RQJS se pueden concatenar perfectamente en lugar de un console log como estoy haciendo yo podemos hacer una concatenación de los operadores de RQJS y lo que tenemos ahí es una cosa muy potente por ejemplo si estamos haciendo llamados con HTTP si estamos haciendo operaciones con bases de datos que sabemos que van a tomar un tiempo para poder hacer este tipo de cosas por otro lado si yo acá en vez de number le pongo string vamos a ver que ya me está dando errores porque justamente le estoy mandando un número pero yo puedo hacer esto y mandarle un string esto se debe de la siguiente manera en la observable A que simplemente imprime el mismo valor lo imprime va a seguir siendo string por más que antes mandábamos número porque convierte string todo esa cadena de console log pero en este caso concatenaría un string entonces estamos teniendo por un lado un número de una manera y por el otro lado un número de otra manera ya como un string entonces podemos empezar a trabajar también con eso y podemos por ejemplo poner un any si queremos trabajar con datos más complejos y en lugar de mandar un valor este de número podemos mandar un array que puede contener múltiples valores por ejemplo puedo tener acá 1,2 y 2,2 y que la primera observable lo que haga sea imprimir el primer valor del array pero lo que haga la segunda por ejemplo sea sumar uno de los valores y con el segundo el primer valor con el segundo y se vería de la siguiente manera bueno ahí podemos ver como imprime el primer valor como siempre el observable A lo único que hace es imprimir el primer valor de los dos era uno y el segundo valor era dos y en este caso hace uno más dos que es tres y en este otro caso hace dos más dos que sería cuatro entonces tienen muchísimas opciones por la reutilización esa es una de las ventajas más importantes que tiene el utilizar los subjet pero requieren también muchísima paciencia para trabajar con una arquitectura antes incluso de empezar a programar que sea lo más eficiente posible entonces es muy complejo y tiene muchos operadores como pueden ver acá simplemente mostré lo básico siempre los ejemplos hola mundo son ejemplos sencillos que uno los ve y dice que es fácil y como es en la vida real esto ya lo vamos a ver vamos a ver otro tipo de funcionalidades dentro de Subject hay muchas cosas con el multicast muchísima da para muchos videos no quiero hacer un video muy largo que después la gente mire hasta la mitad así que si llegaron hasta acá gracias por mirar se vienen nuevos videos y por supuesto no olviden dejar el me gusta para hacernos saber que este tipo de videos y este tipo de contenido les interesa suscribirse para estar al tanto justamente de los nuevos videos y comentar cualquier duda y sugerencia que tengan hasta pronto y sugerencia que se encuentran